El Gras y el Hugo Jovem Carre El Bisani Tiana La Huitola y Dora Una pausa todos los saludos Vamos para atrás Vamos para atrás todos Una pausa, una pausa los saludos Ponga traba mancheguita Que yo me vaya a la cunyamba Ponga traba mancheguita Que yo me vaya a la cunyamba Eso es el grupo operador Esa es el grupo operador El Bisani y el Enano Desde San Paso Desde San Paso Tronada El Pituquino y el Croca Baila el Chachabuti En los Anabales de la Veide En Cantos el Gordito Y su morrido el Javi También los Gatos de la Norte Espada del Demo Jura Baita en Quisera El Nero y Vena La Pequeña Monadilla Tan solera un niño Y en esa pobreza El Bipón y el Zorro Bupi Zampacho Para el Bolilla También el Pite Zorro Puro control El Comienzo de mi historia Ahí van los Cobras El Simón Díaz Kitty, Jimmy, César y el Bombard Y también el Poncho Los Reyes del Veneno El Nieve es el Juanillo Loco Ahí van el Seco El Pate de su Carradito Puro Callejero También el Neno Ahí van el Largo A lo largo del Yacho Esta noche el Ciclado La Mortiza Zampacho Hoy el Plagas Y todas las chiquillizas Desde la Juana Colombia La Tiana y los Nieveros Por 85 Hoy el Plasa Y el Celina Ahí van el Pantillo Ahí van a Ilse y la Deya Algones del 87 de Prado El Enano y Alejandra Saludando el Chalani y el Palillo Branco y Gozo Zorro y Máquina Ahí van el El Matute Te Pate de Tuadro El Pabrillo La Chini y la Yohana Una Maldaguisera Zampacho Viento Vuelve a ser como ayer Viento Vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi volumen La Madre Mía Y se espasa Olga Tan solo era un niño Sigo locos en Torda Gigi Lupe La Valeria cumpliendo años Vuelve a sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi vida Y los Barrabos de los Andes Siguieras y siguieras Ahorita es una pausa Porque vienen 15 minutos Únicamente Únicamente Especial Callejeros La Ver y la Chola de Pato del Placas Y el Chacón Vuelve a ser como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi volumen Y a la Madre Mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que feliz yo era Viento de hacer Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Oíla, Vicky Norma! ¡Erika, Vicky Norma y la Choriza! ¡Una música de antaño! ¡Una música de antaño! ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! Yo que pensaba, mi linda niña Yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido Llevarme lejos, lejos de ti Yo que pensaba a mí ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! Yo que pensaba hacerte feliz ¡Oíla, Vicky Norma y la Choriza! 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 ¡Yohana! ¡Y Doña Mano! ¡Desde que tú te fuiste! ¡De parte de su hierro! ¡El Zorro! ¡Uno, Calleñero, San Cocho! ¡El Lobo y los Llevaros! ¡Presente la banda Playboy! ¡Que que ser mini! ¡Somi, Rulas y el Zambulín! ¡Somi, Rulas y el Zambulín! ¡Enano y Alejandro! ¡El Enano y Alejandra! ¡El Enano y Alejandra! ¡Oíla, Vicky Norma y el Zambulín! ¡Oye, Vicky Norma y el Zambulín! ¡Ese bebé! ¡Ese bebé! ¡Ese bebé linda! ¡Bebecita y su amorzote, la Yanet! ¡Ahí va el Tomás y el Zambulín! ¡Ahí va el Tomás y el Zambulín! El Memo y los Callejeros, la banda en el Gabacho, el Memo, el Dan y el Enano. Triste estoy sin tu amor, mi alma sufre el dolor, desde que tú te fuiste, que fría mi soledad. El Loba y los 85, el Salón y todas, todos los Callejeros de San Pacho, de Pando del Zorro. Yo te quiero, vida mía, como sufre el noche y día. Yo te quiero todavía, cada día más y menos. Yo te quiero, vida mía, como sufre el noche y día. El Memo y el Tolín, también el Zorro, puro Callejeros de San Pacho, el Placas y la Lucero. El Enano y el Ligos, puro Callejeros de San Pacho. Y por el San Pacho, el Palen. La chiquilla me gusta como eres, me gustan tus besos y sonrisa de coral. El Lugo y la Bacota. Me dices que me quieres, y me das como mi moren. Pura O.B.R. La chiquilla me gusta como eres, mirada coqueta y carecioso caminar. No eres vanidosa y me dices que me quieres, tu rostro es hermoso y tu figura es igual. El Llegas y los Aragares de la Verde. Y también el Pocho. La Baita Quisera. Me voy a enamorar, mi linda chiquilla, te lo digo de verdad. El Peter y el Bolilla. Puro Control. El Chiquilla. El Chiquilla. El Chiquilla. El Chiquilla. Para ti, linda chiquilla. Puro Control. Hoy el Frank y los Callejeros Zampachos. El Enano y Zafo. Hoy el Panda. El Droga. El Paldillo. El Tam. El Tam. Guachi. Y el Pelones. Y también el Zorri. Seco y Pite. Linda chiquilla. Me gusta como eres. Me gustan tus besos y sonrisa de coral. No eres vanidosa y me dices que me quieres. Y me das tu amor. Para el pisón y el pipa. Linda chiquilla. Me gusta como eres. El pisón rifa. Mi mirada coqueta y cabezoso caminar. Siempre con el huevo. Me dices que me quieres. Tu rostro es hermoso y tu figura es igual. Arbolitos Colombia. Papá del Máquina. Eso ya vi. Una OVR. Ahí van el Nieves en Tlaxcala. Despada del saco guapá. Responde en mi rompece el corazón. ¡Telugo y la Erika! ¡Pura OVR! ¡Arre mula! ¡Puro callejero de antaño! ¡Arre arre! ¡Los chun y el dame! ¡El palillo y el negro! ¡El sacón espache! ¡Mildon en gana y guachi! ¡Sego y prite! También para el bolilla. ¡El sacón la baila rico! ¡Y el dueño! ¡Y el dueño! ¡Juan Valdés el Cafetero! ¡Pero Juan se fue pa'l cielo! ¡El blocas y los chiquillados! ¡Se quedó! ¡La muñe de Gigi! ¡El blocas y todas las chiquillatizas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre mulita de Juan! ¡Toda una! ¡Arre, arre, arre! La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó Juan Valdés era su dueño Juan Valdés el cafetero Pero Juan se fue partiendo Y muy triste se quedó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó Arre mula Arre arre La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó Juan maldense era su dueño Juan maldense el cafetero Pero Juan se fue pa'l cielo Y muy triste se enfermó Y muy triste se quedó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó La mulita cafetera se enfermó Porque Juan que era su dueño la dejó Pobre mulita de Juan Toda una Vámonos y complaciendo temas Deseamos en el zorro Arre 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 Como dice Esas callejeras Esas callejeras Es el lalo Lalo y ñoño Es el zar y la yohana Como la quiere llamarle Canto en la noche serena La luz de la luna Me canto hacia ti Ahí van el carrito hasta la fila Porque al cantar De todas las chiquillatizas Yo me acuerdo Desde que te conocí El mayo y lao El día y los callejeros Corras de a dos Que son un encanto Los llevo yo aquí El mente guardado Muy bien Como voy a olvidar El peco y el luciél De parte de su papá El chaco Guepajé También para el duete Guepajé Todo nos chiniza Cariño, cariño Pata dulce y oso El mente guardado Muy bien El macaco y los cuartos A pocho El vidal no si yo canto por ti La, la, la El úguilo O de R La, la, la La, la, la La, la, la La cumbia de mis amores Para esos callejeros Tantaño Cumbia Cumbia colombiana Con bastante sabor Mis sentimientos Ahí no más Ahí por el cornes Y el terroir Y el lobo La 85 Es de Tlaxcal en Lomo Tabana en Lomo Tabana en Lomo Es de la 2000 La U Y todo lo tengo Llevo en todo mi cuerpo La cumbia El gato y todos los callejeros Mis ilusiones Y también el lujo Con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar la noche Baila Vicky La Norma y la Adriana De Sembrado Todo el Club Vázquez De Padre del Chacón El Chacón El Chacón El Tabasco Baila la cumbia Cumbia colombiana Ahí los zaraganes De la baile de Padre del Chacón Todos los abanijos Hoy el bola El Lago y la Marina ¡Nieveros por siempre! Recordando a mi compadre Lorate De todos los chiquilladas De Padre del Plumas ¡Nieveros por siempre! ¡Nieveros por siempre! Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores ¡Nieveros por siempre!